Música Pinche bola de bueyes Ya me tienen harto Les duele que las puedo Y aun no tengo dinero Siempre sobra la envidia Esperan tu caída A eso no le tengo miedo Yo empecé desde cero Una cosa que embotica El cuilar en mi familia Yo no ando mintiendo Ni menos presumiendo Música La escuela de la vida te enseña mi cosa Yo empecé desde abajo Sus vibras no incomodan Pa' todos los que se parten La madre día con día Pa' que no le falte nada a su familia Échale carnaval a Lex Así es mi chefe Música Yo me parto la madre También me gusta el desmadre Pero Una cosa tengo fija El cuidar mi familia Yo no ando mintiendo Ni menos presumiendo Ni menos presumiendo La escuela de la vida Te enseña mi cosa Yo empecé desde abajo Sus vibras no incomodan Música 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 CC por Antarctica Films Argentina